Si hay algo que tiene Madrid es zonas verdes y en estos cinco años he procurado dentro de lo posible regalarte cosas en zonas verdes lo que es, es el parque de Eva Duarte de Perón plaza de Manuel Becerra ¿y por qué estoy aquí? porque justo en este año en este año voy a seguirte regalando cosas verdes cosas interesantes, cosas relajantes también por eso quiero pedirte, como siempre si te apetece, si lo ves bien quiero pedirte que me acompañes para descubrir cosas esas cosas curiosas que tienen los parques de Madrid ¿quieres? pues venga, ensamba yendo